¡Suscríbete al canal! 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 ¡M KEYBOK! ¡SUScríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Inscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! molestando mucho una superstar que está ahí dentro. No sé qué problema tiene, pero está claro que tiene que ver conmigo. No deja de chismorrear a mis espaldas cosas sobre mí, como un niñato a cotilla. ¿A quién se refiere, Roman Reyes? ¿A quién se refiere? ¿Queréis ver cómo está hablando? Puedo decidir verlo, así que luchamos esta noche. Por si queréis verlo, creo que Braun Strowman y yo deberíamos poder luchar aquí esta noche. Braun Strowman volverá a aparecer en el show de hoy. Volverá a aparecer en el show de hoy tras la victoria que hemos tenido ante Contra Big Show, que hemos ganado con Braun. ¡Ojo, ojo, ojo! Que se viene rivalidad, señores. ¡Ahí lo tenemos! Braun Strowman aparece por segunda vez en el show de hoy. ¡Ojito, ojito! Que esto puede acabar en combate. Vale, ahora sabré que cuando necesite quedarme dormido me basta con ponerme a escucharte. Eres muy eficaz y contigo me quedo frito. Pero quiero detenerte ahora mismo porque no es hora de dormir. La verdad es que esta noche quiero decir algo y por eso te he interrumpido. Vamos a ello. No has demostrado que te he enseñado. Tengo que cerrarte la boca. Sí, vamos a hacerle eso. Una pregunta. ¿Tendrías los oídos de escucharte hablar tanto como a mí de tener que aguantarte? ¿Deberías hacerle un favor a todos y cerrarte la boca antes de que vuelva a abrirla y ponerte en evidencia? Lo que tengas que decir no importa. La verdad, nada que tenga que ver contigo importa. Si ahora mismo te marchases a la WWE para no volver no le importaría a nadie pero eres tu noche de suerte. Voy a hacerte famoso. Mira, lo pillo. Quieres ladrarte un nombre por aquí e intentes hacerle la costa de uno de los atletas más hábiles que ha visto la WWE. Solo tienes que decírtelo así pero eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que tu carrera va a volver a la edad de la piedra donde perteneces. Voy a tener que preguntarte si merece la pena vencerte. Supone algún medito si te soy sincero no lo parece. Podés esconderte. Podemos andarnos con rodeos toda la noche. Seguro que lo preferirás pero a mí no me gusta hablar. A mí me gusta aplastar cráneos. Así que, ¿por qué no le das a papayito lo que quieres? Bailemos. ¿Ah? ¿Qué? ¿Quieres oír? ¿Por qué te encontraré? Siempre lo hago. Esta es la clase del tío Alcani Mice Universo WWE Habla mucho pero la verdad no tiene agallas sabe que si nos enfrentáramos no será él quien salga del ring con una victoria si es que consigue salir del ring. ¡Ojo, eh! ¡Toma! ¡Ojito que nos viene combate! ¡Ja, ja, ja! ¡Se veía venir, chicos! ¡Se veía venir! ¡Se veía venir, señores! ¡Se veía venir! Braun Strowman aparece por segunda vez en el show de hoy. Antes ha ganado Big Show pero esta vez a lo mejor tiene un poquito difícil, ¿eh? ¡Toma! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Vale! ¡Ojo! Está ahí el árbitro Está ahí el árbitro que no quiere y se ha liado el árbitro y se acabó el combate, señores. Pues se ha liado bastante, chicos. Se ha liado bastante, bastante, bastante lo que acaba de ocurrir. ¡Continuamos con el show! Pues, chicos, vamos con otra promoción, esta vez de The Miz que debuta en la serie. Ahí lo tenéis. A The Miz. Vamos a ver qué tiene que contarnos el señor The Miz. Vamos a ver. Sacad los teléfonos móviles, sacad fotos, mandad mensajes sobre mí. Solo tendréis esta oportunidad en toda vuestra vida. ¡Vamos! No creo que podáis pagar el siguiente show. Para entonces seré una leyenda y el precio de las entradas se disparará. La verdad es que The Miz, chicos, estaba en... gel. Lleva bastante tiempo siendo gel. Creo que nunca ha sido face, ¿eh? Creo que The Miz nunca ha sido face. ¡Ojito! ¡Nevil! ¡Aparece Neville para interrumpirle! He querido salir para compartir unas noticias fantásticas. Ahora mismo estaba hablando con alguien en el backstage y le he dicho ¿Te importa el tipo que está hablando ahora? Supongo, me ha respondido. Vas progresando, ¿eh? ¿Quién te crees que eres para salir de aquí y soltar toda esa basura por la boca? Estaba en medio de un discurso que hablaba de como mi sola experiencia de una razón para vivir al universo www.e ¿Y tú lo pones en peligro al interrumpirme? Señor, no tiene usted ninguna clase. Tu incompetente retórica me da sueño y está claro que le has lavado el cerebro al universo www.e si se creen tus palabras. Pero bueno, eso es porque no son lo suficiente mente inteligentes como para ver a través de tu farsa. Algo de lo que yo me he dado cuenta desde que has abierto la boca. ¿Has terminado ya? Bien, porque ha sido una de las experiencias más peñazo de toda mi vida. No sé cómo se pueden quedar los fans ahí sentados después de escuchar semejantes estupideces. Bastarían para volver loco a cualquiera. Me he cansado de ver tu cara en los monitores y en persona. Me molesta. Ya no quiero verla aquí en la WWE. Es una de las que te tome sueño en vacaciones permanentes. Seré tu agente de viajes. Te enviaré al hospital más cercano y te puedes tomar todo el tiempo del mundo para recuperarte. Objeto, chicos, que mi WWE le está pegando un palizón a la de mí. Supones demasiadas cosas. Supones que me importas. Y no. Supones que la dirección cree que eres muy valioso. Y no. Supones que salir de aquí y hablar es suficiente. No lo es. Todos agradecemos tus perlas de sabiduría pero me da que nadie quiere oírte más. Ahora, si quieres hacer el favor de Martín tranquilamente, te lo agradeceríamos de antemano. No me tratas como si fuera un perro. Déjalo. Corta el rollo. Me recuerdas a las figuras de autoridad de mi vida. No reacciono bien a las órdenes. He lastimado a profesores, entrenadores, incluso a mis padres. No te pases de la raya, chicos. No voy a hablar más. No me importa lo que tenga que hacer ni por lo que tenga que pasar pero te pillaré en este ring y voy a hacer que te calles de una vez por todas. ¡Ojito, chicos! ¡Que ha ganado de mil! ¡Ok, ok, ok! Pues, señores, continuamos con el show. Pues, chicos, último combate del show de hoy. Último combate. Y es un combate de divas. Ahí tenemos a Alexa Bliss. Vamos a despedir el programa de hoy con un combate de divas. Tenemos a Alexa Bliss, quien será la contrincante. Pues aparecerán breves en pantalla. ahí la tenéis. Ahí la tenéis. Pues, venga, chicos, comenzamos el show. Vamos a manejar a Alexa Bliss. No recuerdo muy bien si en el programa anterior de round ya hicimos este combate. Pero bueno, no importa. Ya sabéis que tanto Alexa Bliss como Paige ambas tienen una rivalidad. Tienen una rivalidad bastante fuerte. Cuando Paige regresó a la W, le pegó un palito a Alexa Bliss en el backstage. ¿Lo recordáis? Toma. Vale, perfecto. ¡Levanta, Paige! Ah, no me ha dado tiempo. Vale, perfecto. Inversión. Ojito con el árbitro. Ten cuidado. Uy. No sé qué ha pasado ahí, pero parece que se ha resbalado. Ojito, salto de tercera cuerda. Ahí está. ¡Hija de puta! ¿Cómo hacía Alexa Bliss en el movimiento personal? En el suelo acostado. Vale, si es verdad que ella hacía el salto ese. Ya lo recuerdo. Es que, chicos, como manejo a tantos luchadores y divas, ya pierdo la cuenta. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Ahora sí, ¿no? ¡Hija de puta! Por favor, por favor, inversión, chicos. ¡Vámonos! ¡Pero tírala! ¡No puedo tirarla, tío! ¿Cómo no tiraba? Vale, inversión. Vale, perfecto. Vamos a hacer el movimiento personal. ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Más mal! Salto de tercera cuerda y pin. Vamos a probar. No creo, ¿eh? No creo. Eso no puede ser suficiente, ¿no? ¡Una! Estaba claro, estaba claro, chicos. Estaba claro. Eso no es lo que había planeado. Bueno, la buena palabra, ella va a retener las playas. Alexis, solo está haciendo asombroso cuando se hace como esta. ¿Qué es Page haciendo sus movimientos? ¡Page! ¿No puedo salir del ring ahora o qué? Ahora. Vale. Se ha dejado bastante tocado, ¿eh? Se ha dejado bastante tocado. Voy a esperar a que se me llene el nivel de aguante y a ver si le puedo hacer el remate ya. Por el momento personal. Vale. Ya hacemos el remate y yo creo que ya estaría. Vale. Repetición. Ahora sí que sí, chicos. Uno. ¡Uf! Un poquito que se resiste Page, ¿eh? Nos va a pasar como en el episodio anterior. Más inversión. Más inversión. Inversión. Ahí está. Perfecto. Uno. Dos. Y tres. Vale. Tenemos un momento personal ya, ¿eh? Voy a hacer el fin ya, tú. Uno. Dos. Y tres. Perfecto, chicos. Hemos ganado. Pues si os dejo con las repeticiones. Os dejo con las repeticiones. ¿O no hay repeticiones? Debería haber, ¿no? Ahí. Ahí las tenéis. Pues chicos y chicas, muchísimas gracias por haberme seguido durante el segundo programa de WWE 2K18 Round, programa 2. Así que nos vemos mañana con SmackDown, también el segundo programa. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis ahí siguiendo los combates siempre. Y hasta aquí.